Y es, así es, mi querida Cari. Están aquí. Ellos representan al colegio Luz y Vida. Ganaron el Intercolegial de Cocina, mostrando un talento impresionante, como lo anunciamos en el enlace con nuestros compañeros de noticia. Especialistas en marisco. Hoy nos traen, ¿qué? Bienvenida, Kareli y Danela. Aquí están, siempre me equivoco en los nombres. Bienvenida. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy día, por favor? Buenos días, ya vamos a preparar un encocado mixto de camarón y pescado de la provincia de Esmeralda. Lindo, lindo. ¿Cuáles son los ingredientes, por favor? Tenemos camarón, pescado, verde para hacer unos patacones, para hacer un refrito y el secreto que todo el mundo me pregunta, la chillangua de mi provincia de Esmeralda. Claro, la chillangua, pues esa hojita que le da el sabor característico al encocado por allá. Entonces, vamos ya a adelantar, negrita, todavía no está listo para ese primer paso. Vamos a arrancar haciendo ya la mise en place de todo, poniendo a punto los productos para luego que usted no pierda detalle de esta receta. Hoy cocinan nuestros amigos de Luz y Vida. Esperamos que nos estén viendo todos en el colegio, que les hayan dado hora libre para que nos vean. Tremenda barra la que tienen los muchachos, ganaron el intercolegial. Vamos a marcar una brevísima pausa. Usted está saboreando a la mañana, son las 9 con 16. Se vienen temas interesantísimos del sorteo de la reina del mariachi y sobre todo esta receta que usted va a aprender porque son geniales en la cocina. Ya venimos. Carenis y a Yanela del colegio Luz y Vida. Les recuerdo que están aquí, ha sido un gusto traerles porque cocinan como no tienen ni idea y ganaron el intercolegial de cocina. Así que, bienvenidas nuevamente. ¿En qué punto vamos ahora? Aquí ya tenemos el refrito previamente hecho. Le añadimos un poco de achiote para que coja color. Ya tenemos pimiento, rojo, amarillo, verde, cebolla y ajo para que se concentre el sabor y ya. Podemos refritar para añadir después los camarones y el pescado. Esa es la manera. Cuéntenme un poco, chicas, ¿dónde está ubicado su colegio? ¿En qué sector de Quito está? Está ubicada en el sector de Calderón. Sí, somos la mayor cantidad de afrodescendientes en el sector de Pichincha. Contamos con una cantidad demasiado grande de afrodescendientes de nuestra raza. Es un colegio súper chévere, me estaban contando. Esperamos que nos estén viendo en este momento en vivo todos los alumnos también desde edades del colegio. ¿Y qué tal fue participar en este intercolegial de cocina? ¿Se imaginaron ganar con esas recetas? ¿De dónde vienen las recetas? O sea, fue muy difícil, pero no imposible. Buenísimo, ¿no? La receta fue una combinación entre mi compañera, que es Manava, y yo, es Neraldeño, y mi otro compañero, que es Quiteño. Hicimos una fusión y nos salieron las recetas espectaculares. La competencia fue muy difícil, pero gracias a nuestro chef, nuestras capacitaciones que tuvimos ellos, logramos ganar. Y es así, Juanito y todo su equipo estuvieron ahí preparando a los muchachos para que todo salga bien y el nivel fue altísimo. La final fue contra el colegio Benalcázar, les mandamos un abrazo también porque fue cerradísima esa final. Así que vamos a ver entonces, el refrito va por ahí y acá ya está seleccionado el pescado y el camarón, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar ahí el refrito? Unos 10 minutos a 15 minutos, después añadimos el camarón y el pescado, máximo de cocción 5 minutos, porque si se pasa de cocción queda muy cauchoso. Correcto, ¿y el coco se pregunta la gente? Sí, el coco. ¿Dónde está el coco? Está por acá, el coco les comerá, ya está el coco. Purito. Purito, ¿no? Este es el jugo y este es el jugo. La pulpa, ¿no? Ahí está el coco rallado y todos los ingredientes que usted va a poder verlos aquí, con esa combinación espectacular, vean, manaba, esmeraldeña y el otro compañero que no pudo venir, que es quiteño, entonces hicieron una combinación excelente. Dejamos el refrito, entonces, ese proceso, al volver estarán ya los camarones por ahí, el coco que es el encanto, la chillangua que no puede faltar, momento de una breve pausa, usted está viendo este saboreando la mañana de martes, son las 9 y 44, hoy cocinan los chicos de Luz y Vida, junto a nosotros. El tema culinario puede cambiar, es una carrera que les puede cambiar la vida. Correcto, entonces, ¿esto cuánto tiempo se tiene que quedar? Cinco minutos para que el camarón no se ponga cochoso, aquí ya añadimos el jugo de coco y esperamos que se cocine. Un pequeño hermón nada más, mientras tanto pueden ir avanzando con el resto del emplatado, porque este es un encocado mixto que nos traen los chicos del colegio Luz y Vida. ¿Qué se llamaba la hierbita de...? Chillangua esta. Chillangua. Chillangua. Era la chillangua de Guillermo. Si no la conocía, la chillangua es una hierbita que le da sabor a todo, hasta la vida. Y nosotros tenemos que decir que le da un sabor impresionante. Ya pudimos probar de las manos de estas muchachas, pues, cómo preparaban este, un plato delicioso. En su macao. En su macao. En su macao, en su macao. La chillangua es muy similar, es una pariente de la albahaca, ¿no? Tiene un sabor similar y es indispensable. De parte de padre o madre. Yo creo que de parte de... De madre. De fila taxi, fila taxi. De fila taxi, fila taxi. Exactamente. Entonces, vamos con el emplatado, por favor. Ahí está preparando entonces también todos los acompañantes, unos ricos patacones. Si quiere aprovechar para mandar un saludo, chicos, a alguien, aprovechalo porque se acaba el tiempo y se puede dar la estresa. A los compañeros, porque hay que decir que sus compañeros, qué barra que tenían. Sí, un saludo a nuestro colegio, sí, a nuestro colegio por apoyarnos en las barras, a nuestro curso de tesoro de bachillerato, a nuestra familia, a nuestros novios. A ver, pero ¿cuántos novios? No. Ah, ¿a dónde lo dicen? Yo sí, yo sí, tú, mi novio, saludos, a mi mamá, a mi suegra y a todos. Que se la suegra también, les conquistó con el corazón. Adelante entonces el emplatado, por favor. Un molde para el arroz. Venga, acérquese a mi micrófono. Hay un saludo. Un saludo a mi papi, a mi hermana que me están viendo en casa, que se sientan orgullosos de mí y que estoy haciendo esto. Eso, muy bien. ¿Usted no tiene enamorada? No, yo no. Ah, ya, muy bien. Eso está bueno. No tiene uno, dice. No tiene uno, dice. ¿Listo entonces? Se vienen emplatados, ahí pueden ver entonces las lechuguitas también, una gran iniciativa esto de los concursos colegiales de cocina, este fin de semana hay otro que me invitaron lamentablemente no puedo asistir. Sí, mire, mire cómo está este cocado. Pero los vamos a invitar también a los del otro concurso también. Ya coordinamos con mi amigo Renato para traer también a esos chicos. Y incentivar a los chicos. Estuvimos, claro, ahí como con la cara y gordito, estuvimos de jueces, mucho talento de los chicos y que se siga apoyando. Y más cosas, no solo en gastronomía. Si usted tiene algo, cualquier cosa, es bueno irles instruyendo a los jóvenes en concursos de marketing, en concursos de ventas, como vinieron acá los chicos de las ferias de los negocios. Sin duda. Ahí fue un éxito, por cierto, la Feria del Colegio Franz Schubert, impresionante. Muy bien. Qué rico se ve eso. Esto está prácticamente listo, solamente falta ya el montaje, viene el arroz y viene el encocado. Tenemos 30 segundos. Un minuto, póngale música de que tiene que apresurarse. Como música de concurso, un minuto para que si no, no alcanzamos a ver. Aunque sea uno que alcancemos a ver ahora. Un plato, un plato está bien. Exacto. Uno está bien. Bien. Menos de un minuto. 45 segundos. Ah, le pusimos a correr, no importa. Le pusimos a correr, muy bien. Eso es parte de la gastronomía. Estar a la curro porque a veces el comensal no espera. Listo. Ahora sí, se viene. Se viene, se viene. Y nada lo detiene. Se viene lo rico. El encocado. Echa el encocado. Echa el encocado. Pero así. Y con arroz. Y enchapado. Y con juguito así. Y juguetele, juguetele al arroz. Lindo. Vea, enfóquese para acá. Enfoque, enfóquese acá, Carlitos. Venga, 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 veamos ver el plato. Venga a ver esta maravilla. Se daba 10 segundos. Ahí, pongámosla acá. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Luz y vida. Vamos a ver, 5 segundos de plato. Les enviamos un beso. Ahí está. Bravo, Luz y vida. Gracias. 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 Gracias.